Buenas tardes Kuki Uy, tengo victoria y que se acaba de despertar y acaba de comer y está Pues nada Kuki, en el vídeo anterior ya nos pude enseñar la compra Porque fue un día acelerado entre ir al hospital con Victoria, luego ir al pediatra, los cambios de leche, las tomas O sea, ha sido caótico, un día caótico de verdad, raro, de los días raro, raro Y entonces nos puedo enseñar la compra, pero bueno, antes de empezar el vídeo, pues yo enseño la compra Antes de empezar mi rutina del vídeo, pues nada, que he comprado Kuki, cuatro cositas que me hacían falta He ido al Lidl y he comprado bechamel, por si este fin de semana hago macarrones, no me ha complicado mucho la vida El ladito Kuki ya llega el veranito, bueno, la primavera, llega el calorcito y ya la verdad que apetece Yo he comprado estos, que son de Aldi, vale, he ido a comprar al Lidl de Aldi Que son de Aldi y la verdad que están muy buenos, saben, al petit sweet, al helado y al yogur, este petit sweet, toda la vida de Dios Pues está súper, súper bueno Luego he cogido cucuruchos de nata, porque ya tenía cucuruchos de fresa Yo me he comprado esto, que me lo voy a merendar ahora esta tarde, ahí se está viendo una peli con Martina Que estamos viendo la saga de Harry Potter, que es helado de nuez de macadamia Había de dulce de leche, de brownie, de cookies con coco, eso diría que está tremendo, pero no me apetecía, me apetecía este ¿Qué más, Kuki? Queso He cogido este queso, bueno, no me ha costado muy barato, pero bueno, estaba bien el kilo, estaba a 10 euros el kilo Es medio, pesaba un kilo y medio, me ha costado unos 15 euros Que es de Lidl, que yo luego voy a coger mi tablita, me lo voy a cortar, lo voy a meter en tuppers Y ya tengo pues para una larga temporada, vamos, para lo que viene siendo una semana y poco Sí, ¿qué más? Pues nada, de yogures solo he cogido copas de chocolate, porque de lo demás tengo de todo Hay 20 mil gelatinas, cuando yo me las comía no habían, y ahora que no como, se las comen todas Hoy no se le come nadie, o sea, quedan todas, están todas Yo no sabía, si como yo, comen todos, si yo no como, no come nadie Chistorra, que ayer me decía Erika, me apetece tener los gozos con chistorra, pero no hay Pues hoy tienes, hija Dados de carne de cerdo, para hacer arroz amarillo, que viene siendo el arroz con pollo, que le gusta a Erika He cogido salchichas de pollo, también están muy buenas He cogido alitas de pollo, esas de Lidl me gustan mucho, ¿sabéis por qué? Porque viene la alita separada del muslito, ¿vale? No es la alita de pollo típica que viene todo junto, no, aquí vienen por partes, y la verdad que está muy bien Y he cogido dos bandejas, porque con una, como que no hacemos nada Y después he cogido pechuga de pollo, pero la he cogido fileteada, ¿vale? Para hacer la empanada Y luego de mercadona también he cogido algo, voy a meter los helados ya que voy para allí He cogido algo en mercadona de carne, porque últimamente los estoy cogiendo y la verdad que me va muy bien Mirad Ah, mirad que he conseguido, he conseguido los mochis de tarta de queso, estaban, se hila Y Erika, loquitas, pero loquitas, loquitas, por conseguirlos Y hoy he ido, y no sé por qué habían tres o cuatro paquetitos, no habían más, ¿eh? Y ahí nunca los habían traído, pero mira, hoy habían ¿Qué he comprado, Kuki? Pues he comprado Del congelado de mercadona he cogido estas alitas de pollo Que están a tres euros y poco, y viene casi un kilo He cogido Martín me lo ha repartido todo aquí He cogido muslitos de pollo que me van muy bien para algo, para cuando hago garbanzos Y esto, el cocido, y eso me va súper bien Y luego también más alitas de pollo, porque nos hemos aficionado últimamente a las alitas de pollo Y ahora voy a aprovechar para meter los helados ¿Veis lo que os decía? Mira, tengo polines, polines de esto, de los fiesta De sandía, de chicle, entonces tengo 48.555 ¿Veis lo que os decía? Tengo gruchos de fresa Y también tengo que tener, por aquí, ¿veis? Almendrados Y cuando yo digo las cosas, no engaño Vale, y ahora habéis como coloco lo demás ¡Cleo! La que lo tienes que comprar ahí, parece que es que es el par de atracciones ¡Esperate, quita, quita! Espera mañana cuando venga el cookie O cuando venga el cookie mañana Que Dios nos pille confesar con los dos gatos Si no lo creáis, me ha venido un polo podrío Un polo podrío No engaño, mira Un polo con vos A saber, estos tienen que ser del verano, pasa por lo menos Que lo tenían en el congelado de la tienda y lo están sacando ahora Un polo con vos ¡Qué asco, por Dios! No lo has traído, hay que... Eh, Martina, tu hermana Pon el chupete, mi amor ¡Qué asco, cookie! Vale, pues ¿qué más he comprado? Porque esto es lo que he comprado de carne Porque tengo congelada Que voy a sacar ahora, pero bueno, he comprado bastante He cogido pechuga de pavo Para los bocatas Y también he cogido Los ganizas de payes Que ahora estaba de oferta No sé si estaban unos 1,80€ o 1,00€ y pico Pero bueno, por ahí andaba la bolsa No estaba más caro Y también he cogido Eh, queso para la pasta En polvo Porque es que a Erika El otro le gusta, pero a este le encanta Y siempre compro ¿Qué más? El otro también le gusta, pero a este le gusta más Aunque luego acaba echándose la misma cantidad De los dos, pero bueno Huevos, cookie He cogido tres docenas de huevos Últimamente me quedo corta con los huevos Cojo estas bandejas de 24 Y con esta de 24 Me creo que voy a tener para toda la semana Y es que no Necesito más Y como me queda media Pues he cogido tres Tres docenas de huevos Y estaban de oferta Las fresas A 1,19€ Creo que estaba el paquete De medio kilo He cogido esta Y esta Que ahora Martina y yo Nos vamos a hacer un platito para merendar ¿No Martina? Porque también he comprado También he comprado un botecito de nata Para echárselo ¿Qué más he comprado? Cookie Pues mira, he comprado Las bolsas de basura Que estaban a 95 centimos de oferta Y la verdad que me hacía falta De hecho, esta mañana compré un paquete Porque me orgía Y me ha gustado dos veces eso Así que he aprovechado Y he cogido dos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? Que había todo sido victoria Y como estamos controlando Que no vomite la leche nueva Digo, a ver si es que ha echado ¿Qué más? De fruta solo he cogido Plátano ¿Vale? Porque Además he cogido bastante Porque es lo único que se están comiendo El otro día fue una tiendecita pequeñita De aquí al lado Y compré unas naranjas de mesa Me costaron a 49 centimos El kilo O sea, 49 centimos el kilo Y cogí tres o cuatro Están de buenas, Cookie Pero de buenas, buenas O sea Son, vamos ¿Veis? Esta frutera aquí Lo que más han comido son los plátanos Pues más plátanos ¿Qué más he comprado, Cookie? Mirad Este Este Queso Ya Este Chocolate Es para fundir ¿Vale? Pues yo no lo fundo Yo me lo como Tal cual así Porque está de bueno Yo no sé el tanto por ciento de chocolate que tiene Pero esto es negro El chocolate negro Está de bueno Me lo compro para comerlo tal cual Sin fundir y sin nada Luego también he comprado al líder Estos que estaban de oferta Que es chocolate con leche Y trozos de almendra Ahí estaban a 69 centimos Y he cogido dos tabletas ¿Qué más he cogido? Chocolate blanca De las que le gustan a mi Nathan Porque no pueden faltar Cuando viene a casa Es lo primero que pide Tiene mis galletas Y luego también he cogido Otros paquetes de estos Que son de la Diessi Que ahora quizás le he dado Por comer de estas Y entonces pues que no Que no le falte Palitos de pan, Cookie He cogido estos palitos de pan Porque son de cebolla No se probó nunca Tienen que estar O sea Los que más me gustan Del trayatela Son los de cebolla Como esto sepa Algo parecido Vamos Me llevo la caja entera Pero la caja entera No recuerdo lo que me ha costado Parece que un euro setenta y nueve Un euro ochenta ¿Qué más? Tomate frito Que me hacía falta No es que me haga falta Sino que yo cuando voy cogiendo De la despensa Voy reponiendo Así nunca me quedo Sin nada Pasta Para la ensalada Mi pregunta Si no es de color Que son simplemente Los de toda la vida Los de color neutro Sabe igual, ¿no? Eso de que uno sabe a espinar Que a otro sabe a tomate Como en este caso Yo no lo hago No lo sabe Pero bueno ¿Qué más, Cookie? Napolitana de chocolate Desde que se la me dijo Que a mi hijo Joaquín le gustan Ya no para No para No para Porque tiene doscientas Esto que también le gusta Mucho a mi hijo Joaquín Y al Cookie Que es el pan de leche Que luego cogen Unas onzas de chocolate Ya sea del que sea Y se las meten dentro Y o le hundan nocilla O que os ofrezco El cookie lo llega a poner Hasta Sobrasada Pero bueno ¿Qué más, Cookie? He vuelto a comprar El suavizante Porque estaba a un euro Veintinueve Y huele súper bien Estaba de oferta El spa Y el algodón Creo que era Luego he cogido Un panecillo De pan de queso Que Martina se quiere hacer Un bocadillo ¿Por qué no te has hecho Todo el bocadillo? Pero si me has dicho Hace falta que lo grabes Y te he dicho No, haz del bocadillo No pasa nada Que no lo grabes Barritas para Cleo Le encantan estas barritas Y a Cookie le daremos Cuando empiece a hacer pipi caca En el arenero Si se las gana Si no, no Luego también he comprado Arena Arena Mercadona Porque a Cleo Le compro la cristalizada Porque no deja olores Porque no va manchando Las El parque Ni nada Porque la tierra Tiene polvo La arena tiene polvo Al tener el polvo Ellos lo pisan Y luego van dejando El piececito Por toda la casa La de Cleo No deja marcas Estoy súper contenta Y es como cervecente Cuando la echas al bate La caca y demás Y esta La he cogido para Cookie Porque es más pequeña Porque la de Cleo Es muy gorda Y me da miedo Que el cookie Si está chiquitito Se corte con los cristalitos O algo Entonces le hemos cogido esta Que es mucho más fina Para ver cómo le va Aunque luego acabarán Compartiendo el arenero Este es el arenero de Cookie Que hasta mañana No le voy a poner la tierra Porque si no Cleo va a empezar a marcarlo Ya le he puesto la comida Para hacer una prueba Y se come la comida De Cookie Entonces acabaré poniéndole La misma comida A los dos Que es Junior Porque Cookie no puede comer De la de Cleo Pero la de Cleo Sí puede comer La de Cookie Así que Le pondré la misma A los dos Y nada Cookie Ya he comprado Cacaolats Que no nos falte Y he cogido Coca-Cola Que no nos falte Yo se lo bebo cero Y me cogí solo una Y luego también Unas patatillas Para el fin de semana Garjitos Y esto Que se lo gusanito De toda la vida Que estaban a 65 Céntimos ahora El líder Así que nada Cookie voy a recoger Todo esto en un momento Y estoy con vosotros Porque hoy Hoy supongo que Cenaremos todos juntos Porque hoy es el tercer Cumple mes De Italia Y bueno Y queremos eso Cenar todos juntos Y celebrar otro mes más De vida Del tesoro De la casa Ya está nerviosa Perdida Ya está nerviosa Perdida Ya han vendido todos Ya pasa en un momento De mano en mano En mano En mano En mano O te cintas manos Los haripotes Siempre serán La de su tata Ponga apresado Que eres la favorita Oye ¿Qué te hacen a ti? Se rime un montón conmigo A ver si Ahora le he puesto esto Mamá En borracha se quedaba Sí, ¿no? Lo que pasa es que cuando la bajas Ya está Que lo ve todo Que ve los colores ¡Hola, mi amor! ¿Qué le hiciste a mamá? Pues sí Leo, cariño ¡Hola! ¿Has visto dibujo en inglés? ¿Has visto el carribote? Hola, guapa ¿Qué haces tú? ¡Victoria! ¡Hola, cariño! Mira la Atreo Estaban todos deseando de ir Para cogerla Pero la Atreo sí que no Y Erika para comerse Un mochi de tarta de queso Esto no se lo podría hacer vosotros ¿A quién? A Atreo Yo sí Si rascale con la barba No puede gustar a ella Bueno, pero puedo rascar con las piernas ¡Aaah! Que te hagan con mostancias Las piernas, no los pies ¡Aaah! Como no te veo últimamente No sé, a ver Yo no tengo pelo en las piernas Yo tampoco No, no tengo pelo en las piernas Tengo el lase No tengo pelo en las piernas No, no tengo piernas en las piernas No tengo piernas en las piernas No tengo piernas en las piernas ¡Abrero! 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 ¡Madre mía, me encantó! ¡Tú tienes la tarta de la casa! ¡Abrero! ¡El niño mono! No, a camino yo no tengo No, tampoco, Martín No, tengo un poco de piernas Bueno, a ver el mochi Llevamos un año Un trozo detrás del mochi, ¿eh? De tarta de queso ¡Toca! ¡Ay, que me ha bodeado! Hola Llevamos un año detrás De los mochis de tarta de queso ¡Vamos a probar! Llevamos a probar Llevamos a probar Llevamos a probar Llevamos a probar Pero si esto no tienes que... ¡Abrero! ¡Abrero! ¡Que no se tiene que hacer! ¡Que es así los mochi, hijo! ¡No, no, no, no! ¿Cómo no lo vas a probar? A ver ¿Sí? Pero comételo La masa esa de fuera está malísima No, esta no A ver Dame el que ha mordido, Liza Yo lo quiero probar No, más que nada Para que tú te comas el tuyo A ver Dice que la tarta Que la salsa no es la misma Está bueno, ¿eh? Está bueno ¿Que no sabe a la tarta de queso? Esa que a mí me gustan Los mochis Los mochis A mí me gusta Deja de probarlo Está bueno Me gusta ¿Ves cómo le ha probado a Cleo? ¿A quién le habla? ¿A la Cleo o a Harry Potter? A la Cleo Que para no jale nadie Sabe como a vainilla Está bueno A ver A ver A ver A ver A mí no me gustan los mochis Pero esto está bueno A ver Está bien Es que esto sabe a La La Lo de fuera Sabe a Oreo La de vainilla Está bueno ¡Hola! Al medio todavía Mira Está bueno Está bueno A ver Está muy bueno Vamos a, vamos a ¡Hola! Ah, porque estoy moviendo el cacharro Que te quedan pocas horas Para tener un hijito Ahora es como si tuviese de parto ¿No? Un hijo ¿De parto? ¿Tienes contracciones tú ya? ¿O qué? ¿Cómo va, vos nina? No, es un hijo Que tiene un año No, pero un cuqui va a ser su hijo Pero en edad perruna La Cleo tiene dos Va a cumplir todo dentro de dos meses ¿Cuántos son dos años de humano en edad perruna? ¿Pero qué perruna? Si es un gato Pues en edad gatuna Yo que soy ¿Me ha hecho? ¿No ves que es mongue? ¿Quién? ¿Este? ¿Tu hijo? Buenos días, cuqui Nos vamos a buscar a cuqui Pero estoy frita Pero frita Ay, la que me ha liado La que me ha liado Y todavía no está cuqui aquí ¿Qué ha hecho? Mira lo que ha hecho Mira, mira lo que ha hecho Voy a matar a Cleo Todavía no está cuqui aquí Mira Va, le hemos puesto a cuqui La comida Bueno, ahora no se ha comido ¿Vale? Sí, sí, sí Se ha comido Ahora tiene que volver a llenar Ah, pero tiene la misma Le he puesto la misma Porque se la está comiendo Pero es que le he preparado a cuqui El arenero Y mirad lo que me ha hecho Cleo O sea, me la ha desmontado todo Me ha tirado toda la arena por fuera Pero no ha hecho nada No ha hecho nada La bolsa se la voy a quitar Mira Así que ha hecho Mira Mira Porque esta arena Es de la que Los residuos Se quedan con Con Así Mira, mira el pipí de Cleo Se ha hecho una pasta No, me voy a cagar en tu puñetero padre, tío Si tú me nos cagamos en la madre ¿Veis? Ha hecho pipí Entonces se queda como una pasta Y quitas el pipí Y se queda toda la arena Limpiado Mira esto va Se acabó Se acabó Se acabó Hay que esconder El arenero de cuqui Hasta que lleguemos No, no No lo vas a coger No No lo vas a coger Ella tiene el suyo aquí Que también ha hecho O sea, ha ido marcando Por todos lados Así que es normal Que le va a costar Pero es lo que hay Mira El territorio es mío ¿Eh? Venga que está con tu amiga Te vas a cagar Bueno, sabíamos que esto iba a pasar Que ella ahora Todo lo que ve Todo lo va a querer Ahora todo lo va a marcar Madre que la trajo Por favor Ay, coqui Menos mal que tengo esto Que os voy a enseñar ahora Mira tu juguete Toma Menos mal que tengo esto Que compré Que donde no lleva la escoba Y llega el recogedor Pues llega esto Y lo saca todo Y si Cleo ha vuelto a meter Alguna cosita Pues también saldrá De momento no sale nada Y por aquí también Su juguete Su juguete Lo que le voy a dar Para lo que verás Y no va a ser para jugar Pues nada, coqui Ya estamos en la estación Estamos en la estación De Calafel Porque hemos venido A recoger a Joaquín ¿Vale? Porque él estaba en Barcelona Se quedó en Barcelona Porque ayer era el cumpleaños De su suegra Y se quedó ahí En casa de Seila Bueno, de la madre de Seila Porque Seila ya sabéis Que tiene dos casas La de su madre y la mía Como tiene que ser Y nada Estamos esperando a Joaquín Porque sube Y quiere venir a buscar al gato Le hace mucha ilusión De venir a buscar Me sabe mal decir gato Me gusta más poqui Ponerle nombre a los animales Porque nosotros no somos personas Somos Vanessa y Erika Pues él es mi coqui Mi coqui Tenemos ganas ya Tengo ganas Pero también tengo miedo Tengo que decirlo Tengo ganas Pero tengo miedo Porque Cleo da mucho trabajo Para tenerla bien atendida Y tener la casa limpia Y en condiciones Que no huele mal Hay que tener mucho trabajo Yo estoy constantemente limpiando Constantemente detrás de ella Recogiendo Luego Victoria también demanda muchísimo Y ahora tener también un gato bebé Que no sabe todavía hacer sus necesidades En el arenero y tal Requiere también muchísima atención Y muchísimo tiempo No sé dónde lo voy a sacar Me tienen que ayudar Se han comprometido O sea, no hay de otra Tienen que ayudar Pero bueno Salió la oportunidad de adoptarlo Porque lo daban en adopción Y dijimos Pues vamos a aprovecharla Y nada Tengo que decir Que el gato lo voy a recoger Es adoptado Totalmente adoptado No he pagado nada por él Y vamos a recogerlo A uno de nuestros seguidores Sí, sí Uno de nuestros seguidores Para mí especial Y hacía tiempo Que quería conocerlo en persona Y hoy ha llegado el momento Además su madre Me hizo unos regalitos Para Victoria Que se llama Iker Y que tiene un canal de YouTube Hay que darle un empujoncito Hay que ayudarlo Hay que apoyarlo Y su madre trabaja Confeccionando unas cosas Con sus propias manos Maravillosas De hecho para Victoria Me hizo Unas toallitas para la leche Me hizo un ECC Personalizado Me hizo una canastilla Que es donde yo tengo los pañales Al lado de su cambiador Se han visto unas cosas preciosas Los etiquetos abajo Y aquí también Para que los podáis conocer Porque son maravillosos Los conozco De tener contacto con ellos Tipo Whatsapp Y Instagram Y ahora pues ya llego el día De conoceros en persona Así que nada Kuki Nos vamos a por mi Kukito Pero ya Mirad que tenemos Kuki Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Kuki Hola Kuki Que bonito Mirad que bonita Kuki Mirad Tenemos a Kuki Gracias a esta gran familia Mirad Míker Hola Que ya has hablado mucho de él Que ya sabes que tiene un canal de Youtube Que tenéis que seguirlo Es este de aquí Y una etiqueta en la descripción del vídeo Y su madre que tiene unas manos mágicas Que ya lo he dicho muchas veces ¿Cómo se llama tu página de Instagram? La Berucheri La Berucheri Yo igualmente lo pongo aquí Aquí lo voy a poner Y en la descripción del vídeo Tienes un enlace directamente Para ir a seguirle Y pedirle cositas Que hace unas cosas Que son una maravilla Y que tiene un contenido Pues para reiros Para disfrutar Y para divertiros Y el papi Que aunque está muy callado También es muy simpático Son una gran familia Tenía muchas ganas de conocerlo Y a vosotros Además ya sabéis que Que los cookies somos una gran familia Nos apoyamos todos Seguimos y nos compartimos Y eso Que nada, mirad Me va a despedir mi Iker Que tenía muchas ganas de conocerlo Sí Un niño maravilloso Con su canal de Youtube Que tiene que crecer Tiene que crecer Tienes que ayudarlo O sea que todos mis seguidores A seguir, seguir, seguir Seguir en redes sociales En Instagram y en Youtube Y compartir Ya lo sabéis Y su madre por favor Que hace unas cositas No solo para bebés También hace cositas Para ir al gimnasio Para ir a la playa Hace unas cosas Maravillosas Ya habéis visto Lo que tengo de Victoria Un neceser Personalizado Tengo su canastilla de pañales Tengo Y también deciros Cookie Que estamos en un sitio Tomando un café Esto es La quinta maravilla Mirad O sea eso es lo que veis ahí Aparte de un tío desnudo Creo yo Puede ser ¿Es nudista esta playa? No Ah pues O tiene un bañador muy transparente Pero puede ser, eh Sí, verdad Es que le das esa tienda Me da la sensación De que está desnudo No sé Porque si no tiene un bañador Muy adecuado a la piel ¿Vale? Mirad que la playa Si es que está aquí Estamos aquí de playa Y mirad que sitio más bonito ¿Cómo se llama el sitio? Al mar Al mar Al mar Bueno también os lo dejo Mirad Os lo dejo En la descripción del vídeo Por si tienes redes sociales Que también os sigáis Y si no que vengáis aquí A tomar algo Porque las vistas No tienen precio, eh Aunque las consumiciones Sí son muy baratas Las vistas No tienen precio ¿Tienen a qué? Ah sí ¿Cuerdas al cookie? No Ya no Llegamos a casa Cookie Vamos a ver la reacción De Cleo ¿Qué chiquitito? No, no, no Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa Se escapa Cleo Vamos a ver la reacción Vamos a ver la reacción de Cleo ¿Sí? Pero hice la abierta Para ver si la subió Ah, vale Vamos a ver Esperaros, esperaros, esperaros 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 Dejados a ver la reacción de la mochila Dejados en el suelo Qué chiquitito Vamos a ver A ver cómo reacciona la Cleo A ver Cleo Cleo, mira Cleo Es que viene llorando otro camino Ya está Ya, ya No, Cleo, no Cleo Cleo Es bonito Es bebé Las dos están bufas ¿Cómo que las dos? Los dos Cleo Mamá, que tiene miedo No, Cleo, que es un bebé Cleo, es un bebé No, Cleo Cleo, es un bebé Cleo, ¿qué es eso? ¿Qué es un bebé? No, no, hay que estar atentos Sé que no se le tire Cleo, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya está Está bufada Ya está, ya está Es un bebé, Cleo Ya está Ahora, ves A ver, porque tiene la Cleo miedo Ya está, Koki Koki está con mi hombrazo Lento Ay, que lo busca Si lo busca, pero le gruñe Ven, Koki, ven Koki, ven No, Cleo, no No, Cleo, no Es un bebé, Cleo Cleo, es un bebé Uy, yo no pensaba Yo no pensaba que lo iba a reaccionar así He pensaba que va a olerlo Que al ser tan chiquitito Pues lo iba a cuidar Lo iba a querer Cleo, que es un bebé Cleo, es un bebé, cariño Hola Cleo Ya está mi niña, ya está Ven, Cleo, toma Toma, Cleo Toma Tiene miedo Las dos La Cleo tiene miedo también Cleo, es un bebé Es tu amigo, Cleo ¡Cookie! Sí Mira la Cleo Pero es que el otro también tiene la cola Porque el otro tiene miedo Ya está, Koki Y el otro no ha bufado porque no sabe Sí, pero mira este Mira este, mira en mi mano Y acá a alguien este que se acostumbren ¡Cleo! La Cleo ¿No? Ahí hay una niña que está llorando Claudia, ¿qué está pasando aquí? Yo me la estoy perdiendo Coge la Martina A ver, ¿qué hacemos, Koki? Yo creo que con el tiempo ¡Cleo! ¡Ven aquí, Koki! ¡Ven aquí, Koki, mi amor! Vamos a ver si quiere comer Ven Vamos, Koki ¿Ven? Vamos, Koki Mira, mira, mira que tienes aquí Koki, mira que tienes aquí, mi amor Mira que tienes aquí ¿Qué no, Cleo? Venga, Koki, come A ver si come, Koki ¿Cómo está? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Vamos, Koki Toma, cariño ¡Cleo! ¡Cleo! Uy, pero está gruñendo, ¿eh? Ya, ya, pues le pego un parazo desde aquí Como el ataque, que verás Está gruñendo Le sigue ¿Ha comido? Uno Bueno, muy bien, así se empieza ¡Muy bien, Koki! Mira, 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 está comiendo Está gruñendo, ¿eh? Venga, agüita, Koki, agüita ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Mira, bebé, bebé ¡Muy bien, Koki! Está oliendo ahora la Cleo Ya está reformando la comida Y la bebida Bueno, el momento ¿Qué mismo pienso? Sí Sí, porque la Cleo se come el del bebé Y el bebé se come el de la Cleo Entonces le pongo el mismo Para que no perjudique Ay, nena, que se pone en modo elito Venga, ven, Koki Venga, come Come, Koki ¿Y la Cleo? ¿Y la otra? Esta está a la defensiva, mírala Como gruñe Pero no se... Pero tiene miedo también la Cleo Sí, pero si es un bebé Toma, Cleo Tiene buena experiencia con los gatos Toma, ¿qué ha pasado? Toma, ¿qué ha visto? Se ha peleado con ellos ¿Qué? ¿Qué es un bebé para ti? Ven aquí, Cleo Ven aquí, cariño, ven La Cleo no se pilla Dentro de unos días Estarán jugando juntas Qué miedo Mira, juntos Juntas Juntas No, no, a ver ¿Por qué juntas, no? Y juntos, sí Empezamos con el E Está mal dicho Pues juntes Todo el rato llamándolo La gata La gata La gata Esperan, juntes Elles Ven aquí Ven aquí, mi Cleo Está temblando y todo Cleo, de verdad, tío Que te vas a asustar De un gatito Que no le ha levantado Palmos del suelo ¿Cómo está? Me ha convivido Bueno, es que Está tan mal con los gatos Ya, pero Leche Pero yo lo hemos hecho Por su bien Porque tengo una amiga El último gato Que vio La tiró del balcón No, porque Se está fijando Que te tiene No, que chiquitito Que me muero yo Mira, ¿ves? Ella también va Con la comida de la Cleo Si no puede ni andar Está temblando Está, está Ahora mismo Está reconociéndole todo ¿Ves? Ahora huele ella Se me va a borrar Se me va a borrar Se me va a borrar Mamá, que te da mucho ¿Qué pasó? Se me va a borrar Ay, mi Chavina Hola, Kuki Mamá, que no puedo llorar Que me da mucho Que me voy a poner a llorar, ¿eh? Pues llora Es que me da mucha pena Es que me da mucha pena Que mira como tiembla Ya, tiene miedo Es un trámite que tienen que pasar Hasta que se acostumbren los unos a los otros Mira la otra La otra está ahí ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? Este, perdón ¡Cuki! Hola, mi Kuki Vente, mi amor Venga a comer A ver, ¿cuánto? ¡Shh! ¡Es bueno! ¡No! Mira, 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 mira Mira, mira, mira No va a hacer, ¿qué? ¿No? ¿Cleo? No hace nada No hace nada Ay, qué cagada Creo que es un bebé, Cleo Que es un bebé De verdad Ven, vamos a hacer A ver si quiere A ver, papá tú no le vas a hacer gracias Ay, el arenero está en el baño Traeros lo que está en el váter A mí no te es uña, ¿eh? Que yo no soy el gato Mira, tengo que dejar que se conozcan Que se huelan Ahora Cleo Quiero marcar territorio Venga, Kuki Ay, huele, Kuki, huele Tienes que hacer pipi y cacai, cariño Muy bien, Kuki Uy, cómo tiembla Que no, ¿yo dónde no puede salir? Que sí que puede, Martina Que no mongoló Mira si puede salir o no Mira, este no es otra arena No, déjalo que se dé su puerta Mira la otra Mira la otra La otra está mirando a ver si es indefenso o no Cleo, mi cara de la actitud Vente Que esto es malo, Cleo Sacarle una chucha a la Cleo A ver lo que hace Mira, esta va a buscarlo, ¿eh? Mira la goma del pelo que tenía el otro día Ya está debajo de la mesa Yo creo que quiere jugar con la Cui Cleo, que no hace nada Uy ¡Mamá! ¡Uy! Que está de farto Que no le va a pegar ¡No, Cleo, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá, Cleo! ¡Mamá, se ríe! Le ha dicho gola Un poco que ni se ríe ¡Clió! ¡Mamá! ¡Muy, le toca a comer! ¡Ay, qué papá de casa que tiene! ¡Esa gata loca! ¡Mum, pum, pum! ¡Mum, pum, pum! ¡Mum, pum, pum! ¡Ay, qué asusto! Está dutado ¡Mama! ¡No te se está metiendo a la escoba! ¡Mamá! Se va metiendo al recogedor ¡Cleo! ¡Cleo, no pasa nada! Dejadlas, dejadlas, dejadlos ¡Al ataque! No, no, Juan, que está rabioso a ver si ahora me va a morder a la niña o algo entonces sí que hay que hacer con el juego de ajillo ¡Es montapuerco! ¡Es montapuerco! ¿Cierro esta puerta? Sí Sí, sí, que se conozcan entre ellos ¡Que se vuelan! Este está viendo todo Este está impresionando La Cleo está impresionándole a él ¿Porque la Cleo también está temblando? Está asustada también la Cleo Pero si es una rata Ya, pero todos los gatos que ha visto Porque está en posición defensiva Está impresionándole Está impresionándole Porque se pira para arriba Luego no sabe subir la escalera No ¿Que no? Que no sabe, míralo Que no sabe, míralo No, eh Claro, ella O sea, él Viene buscándolo a ella como si fuera una madre Y ella No reacciona con él como si él fuera un hijo O sea, como una mujer que... Bueno... ¡Es rabiosa! Bueno... Claro, pero porque ella está... Pero porque él está viendo que ella le gruñe Mira esta Esta también gruñe Está bien No No ¡Gracias! 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 Está comiendo fantásticamente Ya juega Está feliz Está feliz, ¿vale? Ya se ha adaptado O sea, está feliz Así que nada Os digo que no os perdáis los siguientes vídeos Porque Porque eso Porque Os va a gustar Un beso super fuerte Y nos vemos Mañana ¡Gracias!